El salón de clases se volvió el centro del universo en Carrusel, la entrañable historia donde la maestra Jimena, Gabriela Rivero, se vuelve en el ángel guardián de sus pequeños alumnos a los que llega a amar como sus hijos propios. Para la maestra es su primera experiencia frente a un grupo y se enfrenta a problemas que no se hubiera imaginado jamás. Se involucra en la vida de cada uno de sus pupilos en problemas y se vuelve un eje rector en la vida de cada uno de ellos. Tan solo una década y media después, la maestra Lupita, Andrea Legarreta, era el nuevo rostro de la maestra ideal, que a diferencia de su antecesora, sí encuentra el amor en Emiliano, Eduardo Capetillo y tras numerosas vicisitudes logra realizar su amor en... ¡Vivan los niños! La nueva versión fue el semillero de los talentos de hoy, entre ellos Estrella, Dana Paola o Marisol, Daniel Aedo y vivieron aventuras fantásticas como conocer a un amiguito extraterrestre o enfrentar a un malvado científico que encoge a los niños y hasta un enfrentamiento con un león de verdad.